El Tribunal Constitucional presentó la guía para informar con perspectiva de género a los fines de contribuir, ¿verdad?, a esta lucha contra los feminicidios. Qué bueno que la gente se está integrando, se están integrando las instituciones, porque había una apatía, había una indiferencia. Y eso que dicen que no son 85 las muertes que son más, el doble, oye, el doble. El caso es que este tipo de hechos de feminicidio, ¿verdad?, ha despertado la preocupación de la institución, del tribunal, que entiende que los medios de comunicación son el portal idóneo para combatir la espiral. Lamentablemente, esto crea un drama nacional extraordinario. Esta sociedad no aguanta un minuto más, yo lo he dicho y lo repito. La sociedad dominicana no aguanta un minuto más lo que está pasando con estos feminicidios, que son la máxima expresión de la violencia y de la criminalidad contra las mujeres. Sean, tengan un tratamiento en la prensa tan respetuoso y tan, y digamos, tan riguroso, para decirlo de alguna manera, que esto pueda contribuir en los medios de comunicación a una edificación del lector de manera más objetiva y menos distorsionada. A través de los medios se pueden enviar mensajes a los fines de ir desconstruyendo esos estereotipos que se han instalado de que las mujeres solo estamos para cocinar, para atender los maridos, para cuidar los ancianos, para cuidar los hijos. Bueno, eso fue Felucho, Felucho Jiménez, usted tiene que ponerle nombre a la gente magistrada, tenía que poner, por ejemplo, Felucho Jiménez, que fue ministro de turismo, presidente de la refinería, qué sé yo, qué sé cuándo, del PLD, que Leone le llamó la atención, tiene que ponerle los nombres y apellidos a la gente, que por eso que este país anda así, manga por hombro. De todos modos, les comento que este viernes el tribunal leerá una proclama en el mural de las hermanas Mirabal, en el obelisco ubicado en la avenida George Washington, al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.